Hay historias que dejan huella, historias que marcan tu vida y se quedan grabadas en ella. Cada paso dado es territorio ganado, muchos caminan, pocos dejan huella, él se acerca lentamente, te escucha, siente tus emociones y se dispone a atraparte en sus garras, su mirada penetrante llega hasta lo más profundo de tu corazón. Hoy, con más de tres décadas, y más fuerte que nunca, gracias a su gente, se escucha el rugido del felino que acecha, tu piel se eriza, tu ritmo cardíaco se acelera, se presenta ante ti, la música que ha trascendido por generaciones, Transformando emociones en notas musicales, dispuestos a dejar el corazón y el alma en el escenario, siete elementos, un solo objetivo, una sola meta, tocar las fibras más sensibles de tu corazón. Gracias a todos. Gracias a todos. Con todos no plezcas más No le enseñaste cómo estás sin ti Y que me diga en mi corazón Sin contra viento y marea No me debí De todos tus gustos, cuantos años tienes A que te dedicas a ti Mira chaparrita, ya no te pierdo de vista Quédese, 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 que sale muerto Se le apareció el miguel Hasta acá se le han suscritos Mira que empieza a marcha, me dijo Marcha, me dice, me dice Marcha, me dice, me dice Quédese, fue el casal Y en mi regla solita Hay un chaco de mi barrio Al que le dicen en cena Siguiendo la huella marcada por su padre Y fundador del grupo Concepción Rodríguez Concepción Rodríguez El lince mayor El legado y el sueño continúa a través de su hijo Con Juan Pablo Rodríguez Batería Tomás Otamendi Saxofón Dennis Pérez Azcordeón Emilio Cantero Animación Alfonso Marmolejo No, 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 no San Rangel Bajo eléctrico Antonio Arellano Banco Quinto Ha llegado el momento La espera ha terminado Prepárate Su ataque será brutal Y envolverá tus sentidos Grupo Lince Grupo Lince Cuánto me gusta ese rancho Hola, hola, buenas noches ¿Cómo están? El rezo de San Miguel el Valle En esta noche Iniciamos con música Bienvenidos Los amigos de San Diego Los amigos de Los Líveres En este estado de Buenacueltos Con la música torneña Para bailar Bienvenidos Llevamos un día con la música Los divinas en esta noche Nos llevamos Iniciamos con la raza Bailando señales Bando de musas De rancho Por eso Seguí lo mejor Y arriba San Miguel oigo Ya no vuelvo a venir A ver Es como el amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres de miedo Parece San Bolita Parece San Bolita Banda en el vencedor Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una lomba Ahora vivo en una lomba Quisiera ser la lomba Quisiera ser la lomba Primera ceja Quisiera ser la lomba Y arriba Quisiera ser el buen Quisiera ser la lomba Quisiera ser la lomba Gracias San Bolita Quisiera ser la lomba Quisiera es ser la lomba Vamos a bailar Vamos a pasar mal Bonito esta noche Y cuatro Quisiera ser la lomba Es el rutino de los morcuemontes Quisiera ser la lomba Quisiera ser la lomba Para embar могura Quisiera ser la lomba ¿Y arriba? Pazasar la lomba Es초a berries Arribas Quisiera ser la lomba mi vida ahora mi vuelo te espera ahora soy tu que me la llevo ahora tu que te cueste dirlo eres chica bonita así como es que quiero pareces tan bonita por eso te déjame ser el amor cuanto me gustas serás yo por eso te vido el sol por eso te vido el sol pero te vido el sol por eso te vido el sol ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!